Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos la honra y la gloria, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Presento mi vida delante de ti, Señor, para que tú seas el que hable a través de mis labios, Señor. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y habla, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos, lo que tú quieres que nosotros oigamos en esta noche. Abrimos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, Señor, para ver y entender lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Solamente voy a leer un versículo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estas palabras las dijo la reina Esther. Estaba atravesando en ese momento una situación bien difícil, porque el pueblo judío, que era su pueblo, estaba siendo amenazado de muerte. Y cuando una persona se iba a presentar delante del rey, si el rey, si esa persona iba caminando hacia el frente del rey y el rey no extendía el cetro, el cetro era una señal de autorización para que la persona pudiera venir delante del rey. Si el rey no hacía esa acción, esa persona podía ser llevada a la muerte. Así que ella se arriesgó de presentarse delante del rey para pedir por su pueblo, para que su pueblo no pudiera, no fuera a morir y no fuera ella misma arriesgaba su vida, ¿verdad? Cuando pasó de frente del rey. El tema en este día se llama morir en tu presencia. Morir en tu presencia. Esther dijo, si perezco, que perezca. Y yo no le hablo de una muerte, de cuando hubo un momento en que el arca del pacto estaba siendo trasladada hacia Jerusalén y los bueyes hicieron un movimiento, tropezaron y el arca se iba a caer. ¿Qué fue lo que pasó? Que una persona metió su mano, se llamaba Usa, metió su mano para sostener el arca, cosa que quizá cualquiera de nosotros hubiese hecho, ¿verdad? Para que el arca no se cayera y resulta que cayó muerto. Porque el arca, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios, ¿verdad? Yo no hablo de esa muerte. Yo no hablo de la muerte también cuando estaban los hijos de Levít y quemaron incienso, fuego extraño y murieron delante de la presencia de Dios. Yo no hablo de esa muerte física. Voy a hablar de otro tipo de muerte. Y para eso yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que era el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, la presencia de Jehová se manifestaba de esta manera. Había una nube que los guiaba durante el día, ¿verdad? Y los protegía del sol. Pero en la noche, cuando ellos transitaban el desierto en la noche, había una nube de fuego que los guiaba. Esa nube, bien sea de humo o de fuego, era la representación de la presencia de Dios que los estaba guiando a ellos. Y había algo bien interesante allí, que cuando la presencia de Dios se levantaba sobre el arca, el arca del pacto iba adelante. Y cuando esa nube se posaba sobre el arca, el pueblo de Israel, todos los campamentos tenían que parar. Tenían que bajar y hacer sus tiendas, armar sus tiendas. Cuando estaban allí por varios días y de pronto la nube se levantaba del arca, significaba que tenían que todos recoger sus tiendas, recoger sus campamentos y comenzar a avanzar. Y era interesante. Hace rato Heidi decía que el pastor es nuestra cabeza, el pastor es nuestra autoridad. El pueblo de Israel iba guiado por un líder que se llamaba Moisés. Y Dios le hablaba directamente a Moisés. Y Moisés entendía el momento en que el pueblo tenía que avanzar y en el momento en que el pueblo tenía que detenerse. La presencia de Dios era lo que los guiaba a ellos. Y había algo interesante, que cuando la presencia de Dios bajaba y se posaba en el arca, a partir de allí, de donde estaba el arca, ellos colocaban el arca en ese mismo lugar. No podía moverse ni un centímetro hacia ningún lado. Cuando se posaba la presencia de Dios, inmediatamente el arca tenía que ser colocada en tierra. Partiendo de allí, ellos comenzaban a armar otra vez el tabernáculo. Armaban el tabernáculo, colocaban las cortinas para hacer la separación del lugar santísimo, el lugar santo, los atrios, ¿verdad? Y se armaba el tabernáculo y allí se quedaba el pueblo de Israel por el tiempo que Dios decidiera. En el tabernáculo, en los atrios, las personas entraban a traer los sacrificios, sus animales. Y eran los sacrificios que ellos hacían para redimirlos de sus pecados. Eso se hacía una vez al año. Pero cuando el arca, cuando la presencia de Dios se levantaba, ellos tenían que seguir. Ahora, vamos por un momentito a imaginarnos si alguna de las tribus o alguna de las casas, alguno de los padres de familia, cuando el arca de Dios comenzaba a avanzar, cuando la presencia de Dios se levantaba y daba la señal de que ellos tenían que comenzar a avanzar, imagínense si uno de ellos dijera, no voy a avanzar con ellos, me voy a quedar aquí en el desierto. Si la presencia de Dios no está, estamos en un desierto. La vida es un desierto. Sin el Señor, la vida es un desierto. ¿Verdad que sí? Y entonces, ellos todos estaban bien organizados y tenían todos que recoger sus carpas y comenzar a caminar. Nadie se quedaba. Si se quedaba, no iba a haber alimento. Si se quedaba, no iba a haber provisión de ningún tipo. Y tarde o temprano, esa familia que se quedara en ese lugar, iba a morir. Por eso, todos ellos tenían que levantarse y caminar en la presencia del Señor. Y cuando se detenía, nadie podía continuar, porque se iba de la cobertura y comenzaban a avanzar por sus propias fuerzas, por sus propios medios y no iban a llegar al lugar donde Dios quería que llegaran. Un punto muy importante aquí, mis hermanos, es la presencia de Dios. Nosotros muchas veces hablamos de vamos a derrotar al gigante, somos armas poderosas, ¿verdad?, en las manos del Señor y hablamos de tantas victorias y hablamos de tantas cosas. Mis hermanos, no tenemos la victoria si nosotros no somos guiados por la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Dijo Moisés, si tu presencia no va, yo no voy. Él sabía lo que eso significaba. Él sabía que sin la presencia de Dios él estaba derrotado. El pueblo iba a morir inmediatamente. ¿Amén? Entonces, nosotros en nuestras vidas a veces jugamos con el Evangelio, a veces jugamos con tantas cosas y pensamos que por venir a la iglesia, por venir todos los días a la iglesia, decimos, el pastor me está viendo, estoy viniendo, pero ¿dónde está la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué sigo viendo derrotas? ¿Por qué es lo que yo estoy orando? Yo no estoy viendo respuesta de nada. Porque no hay presencia de Dios. Y yo aquí no vine a juzgar a nadie. Yo vine a decirles a ustedes lo que Dios puso en mi corazón. El día que Heiri me llamó y me dijo, tú vas a traer la enseñanza del 8 de diciembre, yo dije, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable? Porque siempre hemos hablado, y en los servicios de edama hemos hablado, ¿verdad?, de que somos vencedoras, de que vamos adelante, de que nos vamos a levantar, de que nuestros hijos se van a reconciliar, nuestros esposos van a regresar. Pero Dios me estaba hablando a mí de dónde está mi presencia en tu vida. ¿Qué tú estás haciendo con mi presencia en tu vida? ¿Tú me estás obedeciendo? Si yo te digo, AXA, camina a la derecha, ¿tú estás yendo a la derecha? ¿O estás diciendo, no, Señor, mira, mejor me voy a la izquierda un ratito y después voy donde tú me dices? ¿Ustedes creen que eso es correcto? Dios nos está llamando esta noche a decirle, Señor, donde tú vayas, yo voy. Señor, si tu presencia no va delante de mí, yo no camino. Es un peligro, mis hermanos. Nosotros estamos en un mundo de peligro. Nosotros sencillamente tenemos vida hoy y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por verlos a cada uno de ustedes. Tenemos vida hoy, sencillamente, porque el Señor nos está guardando, porque el Señor va con nosotros. Perdón, ¿me pueden dar un poquitito de agua, por favor? Sí, gracias. Sí, gracias. Entonces, nosotros estamos siendo en esta tarde llamados a que amemos la presencia del Señor. Señor, si tú no vas, yo no camino. Cuando el Señor te dice, detente, no te muevas. Mis hermanos, aunque veamos todas las circunstancias que nos están diciendo, tú tienes todas las razones humanas para moverte, pero Dios te está diciendo, no te muevas. Sea hacer lo que sea. Mis hermanos, no nos movamos, porque entramos en un terreno peligroso, donde el enemigo quiere, miren, si les damos nosotros un, si el enemigo tuviera un solo segundo, un solo segundo de oportunidad para destruirnos, nos destruye en un solo momentito. Sí, gracias, mi amor. Y entonces, nosotros tenemos que estar todos los días metidos con el Señor, buscando de su presencia, ¿verdad? Teniendo temor de que lo que Él dice para nosotros es lo mejor que Él quiere para nosotros. Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para que nosotros tengamos el fin que estamos esperando. Amén, mis hermanos. Entonces, a partir de la presencia de Dios es que nuestras vidas van a ser prosperadas. No esperemos prosperidad, no esperemos sanidad, no esperemos más nada, victoria de nuestra vida, si nosotros no estamos teniendo esa intimidad con el Señor, si no lo estamos conociendo cada día. Y les recuerdo que cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil es porque Dios nos está entrenando. Porque en esos momentos de dificultad, en esos desiertos de la vida, es donde nosotros vamos a conocer a nuestro Dios como Dios sanador, como Dios proveedor, como Dios restaurador, como el Dios que nos restaura, que restaura nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros tenemos que amar, amar y entrar en intimidad con el Señor. Amén. Decía Esther, ella no dudó, ella se arriesgó. Nosotros estamos, podemos arriesgar nuestras vidas y decir, Señor, si es en tu presencia, yo muero en tu presencia. ¿A qué tenemos que morir en la presencia del Señor? A nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras metas. Muchas veces tenemos planes en nuestras vidas. Vamos a hacer esto este año, dentro de cinco años hago tal cosa. Y tenemos una vida trazada, tenemos unos planes hechos, pero esos planes están dirigidos por el Señor. Eso tiene que ser nuestra primera pregunta. Temer, temer de que mis planes sean dirigidos por el Señor, de que no sea lo que yo deseo, porque solamente Dios es el que sabe lo que es bueno para mí, lo que a mí me conviene. Amén. Y entonces, Esther, ella dijo, si yo voy a morir delante de la presencia de Dios, igual yo voy a morir, si matan a mi pueblo, yo voy a morir porque yo soy judía. Yo prefiero morir en la presencia del Rey. Si es de morir, muero allí. Si perezco, que perezca mi vida allí, en ese lugar. Pero delante de la presencia del Señor. Moisés también arriesgó su vida. Hubo un momento en que Moisés estaba en el monte, delante del Señor, y el pueblo estaba haciendo barbaridades, estaba pecando allá abajo. Y Dios se cansó de ese pueblo y dijo que lo iba a destruir, determinó que lo iba a destruir. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés arriesgó su propia vida por ese pueblo. Y dijo, no los mates, que van a decir los egipcios, que los trajiste aquí al desierto a matarlos. Mejor quítame la vida a mí. ¿Verdad? Moisés arriesgó, delante de la presencia del Señor, él arriesgó su vida. Yo cuando estaba pequeña, me ocurría algo que no era algo que yo planificaba, algo automático. Cuando mi mamá me iba a dar con la correa, porque a mí me dieron con la correa, y con la chancleta también. Yo veía que mis hermanos salían corriendo cuando les iban a dar, pero yo agarraba y corría hacia donde estaba mi mamá. Mi mamá estaba con la correa, y yo me iba directo para allá. Diría, bueno, esta está loca, yo salgo mejor por otro lado. Yo me iba y me pegaba de ella. Yo no sé por qué, pero quizá era que me sentía protegida. Diría, si me abrazo de mi mamá, no me va a dar tan duro. Si corro. Entonces, es eso lo que Dios quiere. O sea, cuando tú estés en un momento, en una situación difícil, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Corremos fuera de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Que allí el enemigo nos está esperando. Él no duerme, él está cazando cualquier descuido de nosotros para agarrarnos. Pero si nosotros, aunque la situación esté bien difícil, el desierto esté bien fuerte, nosotros corremos a la presencia del Señor. Decimos, Señor, aquí este es mi refugio. Aunque no vea el resultado de lo que yo estoy pidiendo en ese momento, aunque no vea la situación resuelta todavía, pero Jehová es mi refugio. Jehová es mi roca fuerte. Y delante, en medio de su presencia, debajo de su presencia, debajo de sus alas, yo voy a estar confiada y voy a estar segura. No importa lo que se mueva alrededor mío. No importa que haya disturbios, que haya cualquier situación de peligro alrededor de mi vida, pero si yo estoy bajo las alas de Jehová, yo estaré confiada, yo estoy segura de que mi Dios va a suplir, de que mi Dios me va a guardar, porque como Padre, yo sé que Él va a cuidar de mi vida. Amén. Así que yo en esta noche, lo que yo les vengo a decir, que fue lo que Dios puso en mi corazón, amemos la presencia del Señor, busquemos la presencia del Señor. Miren, mis hermanos, no importa lo que esté pasando, no importa lo que vengan a decirles, porque muchas cosas les van a llegar a los oídos, muchas cosas se les van a presentar, haciéndoles creer a ustedes que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero nosotros debemos correr a los pies del Señor y decir, Señor, esto es lo que Tú quieres primero a Él. Esto es lo que Tú quieres que yo haga. Por aquí es que Tú quieres que yo vaya. Déjame escuchar Tu voz, Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios, una vida de intimidad con el Señor, la voz del Espíritu Santo es bien clara en nuestras vidas. Y Él se va a hacer realidad y Él se va a revelar a nuestro espíritu y nos va a decir, lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, para estar en victoria, para lograr todas esas cosas, esta semana vamos a comenzar algo bien hermoso, que es esa oración, ¿verdad? Por estos niños. Y yo sé que si nos unimos y hacemos eso delante del Señor, el Señor va a responder. Amén. Entonces, para lograr esas victorias, nosotros tenemos que estar metidos y pegados de la presencia del Señor Jesucristo. David también tuvo una situación donde Dios le dijo, te doy tres opciones. O vas a ser perseguido por tus enemigos por tres meses, o van a tener, creo que eran siete años de hambre, o quieres que haya pestilencia. Él dijo, en tus manos estoy seguro. Yo prefiero estar en las manos de Jehová, porque Jehová es misericordioso, clemente, ¿verdad? Tardo para la ira, grande misericordia, mi Señor. Así que en las manos de Él estamos seguros. Pero no importa, mis hermanos, lo que hay alrededor. A veces tememos por nuestras vidas, a veces tememos, pero si estamos en las manos del Señor, estaremos confiados, estaremos seguros. Amén. Son amantes de tu presencia. Todos los días debemos decirle, Señor, yo soy amante de tu presencia. Hay una canción bien hermosa que habla de eso, soy amante de tu presencia. Y yo quisiera que ustedes en esta noche le pidieran al Señor, Señor, si realmente no estoy buscando de ti como tú quieres que yo lo haga, si estoy trazándome unos planes para mi futuro, a largo o a corto plazo, Señor, y no están en tus manos, si eso no es lo que tú quieres, Señor, destruyelo. Haz que eso se vaya de mi vida, que esos pensamientos se vayan de mi vida. Pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que yo haga. Amén. Estamos dispuestos, mis hermanos, así como Esther, así como Moisés, así como el pueblo de Israel que se levantaba cuando se tenía que levantar y se paraba o se estacionaba, cuando lo tenía que hacer. Estamos dispuestos nosotros a hacerlo aún por encima de nuestros deseos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en esta noche. Amén. Que el Señor me los bendiga. Los amo. Escuchen esta canción. Si quieren pueden ponerse en pie o orar, meditar en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia. Aleluya, Señor. Somos amantes de tu presencia, Padre. Oh, sí, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, siempre queremos ser amantes de ti, Señor. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Amante de tu presencia. Amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Señor, hay plenitud de gozo, Señor. Señor, aleluya. Soy amante de tu presencia. Somos amantes de tu presencia, Señor. Soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Amante de tu presencia, Jesús. Levanta tus manos allí donde estás y dile, Señor, voy a ser tu voluntad, Señor. No importa lo que el mundo me diga. No importa lo que el diablo ponga delante de mi presencia, Señor. Pero yo te voy a honrar a ti. Yo te voy a servir a ti, Señor. Yo no voy a escuchar lo que el enemigo quiera que yo escuche. Voy a escuchar tu voz, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor. Derrama tu unción sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos salir de aquí y llenos de tu presencia, Señor amado. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, Señor, somos amantes de ti, Señor. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre quiero ser. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Derrama, Señor, tu espíritu sobre nosotros, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor. Estamos dispuestos a seguirte, Señor. Donde tú digas que te sigamos, Padre Santo. Señor nos derramamos delante de ti Señor Entregamos nuestra voluntad Señor delante de ti Padre Santo Aleluya Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Bueno eres Señor Bueno eres Señor A ti levantamos alabanza Señor en esta noche A ti adoramos Señor Espíritu Santo Oh mi Dios amado Levantamos nuestras vidas delante de ti Señor Nos rendimos delante de tu presencia Señor Recibe la alabanza mi Rey Recibe la honra Señor Morimos Señor delante de ti Señor Morimos a nuestros deseos Señor delante de ti Padre Santo Soy amante de tu presencia 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 Gracias Señor Amén Que el Señor me los bendiga grandemente Amén Gracias.